Luis Fernando Vargas y Joel Solano son dos estudiantes de un décimo nivel del Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, quienes cursan la Especialidad de Informática Empresarial. Ellos presentaron el proyecto CTP News, una aplicación que crearon para que los docentes puedan informar sobre asuntos académicos y los alumnos pueden descargarla en su teléfono celular. Este proyecto lo presentaron en la Feria Científica Regional. Nuestro proyecto consiste en una aplicación multiplataforma, lo que sería basado en iOS y Android. Es una aplicación informativa para diferentes informaciones que acontezcan en el colegio. Tenemos varios módulos, circulares, videos, galería, todo lo relacionado con información para llevarlo más ordenadamente. ¿Cuánto demoraron? Tenemos aproximadamente desde finales del año pasado de estar desarrollando toda la aplicación. La experiencia ha sido muy, no sé, bonita por estar presentando el proyecto. Decidimos por la falta de comunicación entre la dirección y los estudiantes, nada más básicamente eso. ¿Cómo así? Falta de información, ¿a qué se refiere? Digamos, la mala distribución entre la información, de la institución, digamos, entre la dirección y los estudiantes en sí. ¿Ya la aplican ustedes? Sí, la hemos estado implementando, pasando las circulares de fechas de exámenes y cosas que se van dando del día a día en la institución. Al igual que ellos, otros estudiantes mostraron sus proyectos como el de Alison Alfaro, de la escuela Juan Valverde Mora, quien dio a conocer el aderezo musical, que pretende dar a conocer que los órganos de nuestro cuerpo ayudan a que la música intervenga en el sentido del gusto. La pequeña cursa el segundo nivel. Estos dos proyectos fueron parte de los 57 que se mostraron en la escuela 12 de marzo de 1948 en Pérez Celedón. En las distintas categorías, monografía, demostración de principios, tenemos investigación científica y tecnológica, con participación de todos los circuitos educativos, entonces la región educativa está bien representada. ¿Pero son solo escuelas hoy? No, hoy tenemos escuelas y colegios, todos los estudiantes clasificados a la regional se encuentran acá, primaria y secundaria. ¿Y cuántos clasifican de esos 57? Llevamos 7 para la feria nacional, 7 clasificados en las distintas categorías, entonces vamos a tener una buena representación a nivel nacional. La participación este año fue importante. Ha sido bastante fluido, bastante participación, los muchachos se ven entusiasmados, creo que todo ha estado bien. ¿Este año hay proyectos que destacan? Tenemos, no podría emitir un juicio porque eso le corresponde a los jueces, pero sí están muy buenos, tenemos bastantes proyectos buenos, que incluso han participado en la expo de ingeniería. Antes de que el jurado realizara la calificación respectiva, hubo un pequeño acto con invitados especiales. Estamos acá precisamente inaugurando esta feria regional de ciencia y tecnología, es un evento académico que reviste gran importancia, porque ahí es donde se fragua precisamente los futuros científicos de este cantón y de este país, y muy contentos, grandes expectativas, los niños, los padres de familia son parte también de esta fiesta, y esperemos que al final ya ellos son ganadores también y que puedan disfrutar. De los proyectos se seleccionaron 7 para la final nacional de ciencia y tecnología. Gracias por ver el video.